Lamentablemente la situación del Comité Cívico es preocupante, seguimos en lo mismo, lamentablemente siguen manoseando nuestra casa cívica, y como le digo, preocupado, preocupante por la situación. Hay un comité electoral que ha salido en los medios de comunicación mencionando que ellos están haciendo las elecciones entre el Comité Cívico, pero lamentablemente ellos mencionaban que no hay esa credibilidad de la gente, ellos están convocando, convocaron para una reunión porque no había ni una plancha inscrita, seguimos sin Comité Cívico, y hay muchos problemas que hay dentro de nuestro municipio y por ende de nuestro departamento, y el Comité Cívico debería trabajar, bien parece que la gente no sabe por qué y para qué fueron creados los Comités Cívicos, sabemos que los Comités Cívicos fueron creados para defender los intereses de nuestros pueblos, y para mí, Marco, el tema del Comité Cívico debería hacerlo abierto, si bien hubo unos tiempos atrás una elección que no fue válida, no se basaron en el Estatuto, ahora quisiéramos que se basen en el Estatuto, aquí deberían tomar cantas en el asunto los paspresidentes, y una vez, Marco, que se acabe este problema, que se lleve una elección limpia y transparente, y que sea abierto, Marco, que al postulante le cueste ir a pedir el voto, el voto de cada pandino a diferentes barrios, y otra cosa, pues que voten los pandinos.